Hoy es Jueves del Recuerdo y nos acompaña una de mis favoritas, es talentosa, es bella, logró conquistar el mundo con su telenovela Cara Sucia, ya sabe quién es, ¿verdad? Aquí está en la mesa caliente, son Yasmín. Y la tengo que recibir con un abrazo. ¡Ay, qué bueno verte! ¡Qué linda estás como siempre! ¡Gracias! Siempre que es bella. A ver, vamos a hablar de Cara Sucia, porque es que yo creo que todo el mundo siempre te relaciona con ese personaje, ¿no? Correcto, correcto. Ese protagónico cambió tu vida, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito cómo recuerdas ese momento en tu vida. Bueno, fue súper lindo, fue mi primer protagónico, cuando lo hicimos en Venezuela. Sí. Y la telenovela se enfrentaba a una novela que tuvo muchísimo éxito en Venezuela. Mira, ahí estás. ¡Ay, mírame ahí! Sí, sí, bien sucia mi cara. Mira, mira. ¿Qué te besaste, Chiqui? Con el que me besé. Yo, Verónica, por favor. ¡Ajá! Yo entro en la novela con él. ¡Claro, claro! Sigamos contigo. Sí, sí, seguimos. Entonces, bueno, fue una novela que tuvo mucho éxito a nivel internacional, 80 países, y hoy en día todavía, en ciertos sitios, todavía la han hecho los reruns, o sea, la han vuelto a pasar. Entonces, y todavía la gente me reconoce por cara sucia. Te dicen cara sucia, esos personajes, porque has hecho como más de 20 novelas. Sí, sí. Y ese tú consideras que es tu personaje, tu favorito, digamos. Es uno de mis favoritos. Yo le agarro mucho cariño a todos mis personajes, ¿no? Es que uno o el otro no, o sea, cada uno tiene su porqué y tiene un lugar en mi corazón, ¿verdad? Bueno, cuando vemos cara sucia, vemos a un personaje travieso, sano. Sí. ¿Cómo tú comparas estas telenovelas de la década de los 90, con las telenovelas que se están haciendo ahorita, por ejemplo? Hay una diferencia muy grande, ¿no? Hoy en día las telenovelas son muchas de acción, en esa época las telenovelas eran más románticas, ¿no? Que si la chica pobre, que se enamora del rico, hoy en día ya no es tanto así. Mucho realismo. Exactamente. Muchas veces creo que ahorita predomina mucho la violencia dentro de los proyectos que hay, ¿no? Tengo que hacerte esta pregunta, todo el mundo me la hace a mí, tú vas a pensar que es horrible, me vas a dejar de hablar, pero te la voy a hacer. Todo el mundo a mí me pregunta siempre, que cuando uno se da un beso en una novela con un actor, si es de verdad o no. Yo creo que eso depende del compañero. ¿Por qué? Por ejemplo, yo los besos, aunque parecía que eran de verdad, no eran de verdad. Gracias. De nada son de verdad. Exactamente. ¿Pero con quién te lo diste de verdad? Porque me hiciste una coma en la conversación. Claro, porque tuve compañeros y compañeras que sí, entre sí acordaban a darse un beso de verdad. Por eso hice esa coma. ¿Y tú por qué no lo hacías? Porque en realidad el trabajo es el trabajo y la vida personal es la vida personal. Así mismo pienso yo. Incluso cuando me tocó, cuando yo hice dónde está Elisa, que trabajé con Gabriel, nosotros éramos esposos y tampoco eran besos de verdad. Porque es que eso es lo que yo pienso, si no es una actuación. Claro, no sé, claro, es diferente. Aparte, eso no se ve, creo yo, eso no se ve bonito en cámara. O sea, hay que mantener la estética. Tienes toda la razón, pienso igual que tú. Mira, entonces tú hiciste muchos personajes como mamá en las telenovelas, pero no llegaste a tener tus propios hijos. Correcto, correcto. Por una decisión propia, cuéntame un poquito. No, no se me dio. Yo sí quise tener hijos, la vida no me dio hijos, pero yo creo que muchas veces las cosas en la vida no hay que forzarlas. Así es. Tengo una cantidad de sobrinos y también de ahijados y ahijadas, entonces ya la vida me compensó por ahí. Mira, qué bueno. Alguien me dijo por ahí, ella ya no va a ser actriz, ella ahora es enfermera, a mí casi me da un ataque al corazón. No, no, no. Yo dije, ¿cómo va a ser que mi cara sucia vaya a dejar la actuación? No, no, para nada. La actuación, bueno, yo creo que una vez que uno es actor, siempre sigue siendo actor. Obviamente en este momento estoy en otra etapa, estoy haciendo, estoy trabajando como enfermera. Qué cosa más linda. Gracias, pero no, sigo, me encanta la actuación, es algo que eso siempre va a estar conmigo. Quieres regresar a la actuación. Por supuesto, he hecho algunas cositas, comencé el año haciendo unas pequeñas cosas, por ahí tengo otras situaciones. Y tú le avisas a los pacientes que tú los vas a atender, porque imagínate que yo no esté tirado así en la cama. De momento te llega Sonia Smith y tú, estoy hipervertilando, ¿sí o no? Es muy chistoso, porque hay algunos de los pacientes que dicen, yo te conozco. Y esto me pasaba también cuando trabajaba en Los Ángeles, que trabajaba como intérprete médico, también me pasaba mucho. Qué bueno tenerte aquí, me encanta que estés en esa profesión tan bien, tan bonita. Y esperamos verte de regreso en la reunión. Muchas gracias, espero que sí. Gracias.